Sabemos que hay vida. Entonces, antes de empezar a ver si es que existen los marcianos, lo que queremos saber es qué es lo que hace que nuestro planeta sea tan especial y cómo es la vida en estos planetas, cómo es la vida sobre la Tierra. Entonces, este es nuestro planeta Tierra. Y en el planeta Tierra tenemos a los terrícolas. Los terrícolas pueden ser humanos, como nosotros, pero hay muchos tipos de vidas sobre la Tierra. No es solamente los humanos los que están sobre la Tierra. Por ejemplo, ustedes saben que tenemos animales. Los animales son terrícolas también, habitan sobre la Tierra. Hay distintos tipos de animales. Tenemos animales que habitan sobre la superficie. Tenemos animales que vuelan, como las aves. Tenemos animales que viven debajo del mar. Entonces, los animales son tipos de vida que están sobre la Tierra. Muy importante también son las plantas. Hay muchísimos tipos de plantas. También hay plantas marinas, hay plantas que están sobre la superficie, los árboles, los helechos, los mujos. Todos estos son plantas. Y las plantas también son terrícolas. También son seres vivos que habitan sobre nuestro planeta Tierra. Pero ahí no termina la cosa. Tenemos otra familia muy grande, que quizás ustedes pensaban que eran plantas, pero son parte de otra familia, que se llaman la familia de los fungi. Y los fungi son los hongos, como los que están ahí. Entonces, tenemos animales, plantas, fungi. ¿Y termina ahí la cosa? ¿Alguien había comentado en el chat antes de empezar sobre una familia muy importante, que todos deberían conocer, que son todos estos microorganismos? Las bacterias, las distintas cosas que no podemos ver, pero que sí están ahí. Por ejemplo, ustedes siempre se tienen que lavar las manos, ¿verdad? Antes de comer, tienen que lavarse las manos, tienen que estar limpios, tienen que deshacerse de la suciedad que muchas veces no ven, pero que están en todas partes. Las bacterias, los microorganismos, son seres muy pequeños, que tienen procesos biológicos, pero que no podemos ver. Entonces, todos estos son, a grandes rasgos, los terrícolas que habitan sobre la Tierra. Animales, plantas, fungi, y los microorganismos, las bacterias. ¿Por qué les cuento esto? Porque estamos tratando de entender cómo son los marcianos, y yo lo que les quiero transmitir es que los marcianos podrían ser parecidos a los terrícolas, pero el tema también es darse cuenta de cuál terrícola podrían ser parecidos. Entonces, nuestro planeta Tierra también tiene otra característica. No solamente es habitado por distintos tipos de terrícolas, sino que además tiene distintos climas. Tenemos lugares que son muy calientes, tenemos lugares que son mediterráneos, y tenemos lugares que son extremadamente fríos. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, porque en cada lugar vamos a tener distintos tipos de vida. ¿Les suenan este tipo de habitantes? En los lugares más calientes tenemos, por ejemplo, en el desierto vamos a tener pocas plantas, cactus, seco, tenemos los camellos. En los climas más templados, como por ejemplo donde nosotros vivimos, donde la mayoría de ustedes viven, vamos a tener muchas flores, vamos a tener lobos, perros, mamíferos, distintos tipos de animales, también muchos tipos de aves. Y finalmente en los lugares más fríos, como en los polos, están los pingüinos, los osos polares. Y si se fijan, si ustedes piensan en los polos, por ejemplo, no parece haber muchas plantas. Y si piensan, por ejemplo, en el desierto, puede ser que haya más plantas que animales. Entonces, dependiendo de cómo sea el clima, va a ser qué tipo de vida voy a tener, va a ser qué tipo de terrícolas van a estar habitando. Y esto es súper importante. Y lo que nos dice esto, es que la temperatura es lo más importante. Imagínense que yo les digo que se tienen que ir de una expedición al polo norte. Tendrían que abrigarse un montón, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de temperaturas. Y si ustedes tienen alguna mascota en la casa, algún gato, algún perro, no podrían llevarlo al polo norte, porque le haría muchísimo frío. Entonces, la temperatura es muy importante para la vida que va a haber en ese lugar. Para saber si es que esa vida va a ser más parecida a los perros o los gatos, o si va a ser más parecida a los pingüinos o a los camellos. ¿Y cómo funciona la temperatura sobre el planeta Tierra? El planeta Tierra recibe su temperatura gracias al sol. El sol es nuestra estrella y va a iluminar y a calentar el planeta Tierra. Pero además, el planeta Tierra tiene algo muy importante que nos protege a todos. Quiero que respiren hondo. Respiren así. Inhalen y... Exhalen. Eso que ustedes pueden hacer al inhalar y al exhalar es porque hay aire, hay oxígeno. Nosotros tenemos algo que se llama atmósfera. ¿Alguna vez han visto una estrella fugaz? Una estrella fugaz se produce porque hay cosas que ingresan a la atmósfera y que interactúan con toda esta capa de gas. Imagínense cuando ustedes salen de la ducha. Cuando salen de la ducha y está todo lleno de vapor porque el agua estaba muy caliente. Todo ese vapor es gas y nosotros vivimos radiados de gas, oxígeno que nos permite respirar y también todo este gas nos protege de muchas de las cosas que hay en el espacio como los meteoritos, como las partículas que pueden ingresar pero que no van a llegar hasta la superficie porque la atmósfera nos va a proteger. Esta atmósfera, que es esta capa de gas, imagínense una bola de gas en torno a nuestro planeta, también ayuda a la temperatura porque cuando los rayos del sol, y esto lo pueden ver aquí en la imagen que tengo en un costado, que son los rayitos del sol que están ingresando que van a calentar nuestro planeta Tierra, estos rayos del sol después no van a poder salir con facilidad, sino que se van a quedar ahí encerrados y voy a tener mucho calor. Es como que la Tierra tuviera una capa protectora que le permite también acumular el calor, le permite estar calentito, como cuando ustedes en la cama se tapan con una frazada y eso permite que estén más calentitos. Bueno, la frazada de la Tierra es esta capa de gas que va a acumular el calor y que va a permitir, si ven el termómetro del otro lado, que dentro de esta capa protectora las temperaturas sean un poquito más altas que lo que son afuera. Si yo salgo de la atmósfera, si yo salgo de esta capa de gas, va a ser más frío afuera que adentro. Entonces la temperatura es muy importante porque recuérdense que vamos a tener distintos tipos de vida en distintas zonas con distintas temperaturas. ¿Y cómo funciona esto en nuestro sistema solar? Porque a nosotros lo que nos interesa es los marcianos y los marcianos son de Marte. Entonces sabemos que en la Tierra tenemos perros, tenemos pingüinos, tenemos plantas, tenemos bacterias. ¿Pero qué pasa en Marte? Para saber cómo son estos marcianos, tenemos que saber las temperaturas que hacen en Marte. ¿Hace calor en Marte? ¿Hace frío en Marte? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo es la temperatura en Marte? Yo creo que... Y para eso vamos a poner todos los planetas en filita. Antes teníamos a los planetas así, dando vueltas en torno al Sol. Y ahora los vamos a poner todos en filita. No sé si ustedes conocen los nombres de los planetas, así que se los voy a decir. Yo sí. Aquí tenemos a Mercurio, tenemos a Venus, tenemos al planeta Tierra, a Marte, a Júpiter, a Saturno, y aquí están Urano y Neptuno. Entonces, nosotros estamos ahí, en el planeta Tierra. Marte es el que está después del planeta Tierra. Y lo que queremos saber es cómo son las temperaturas en Marte, cómo son los marcianos que viven en Marte. Entonces, las temperaturas funcionan igual que una fogata. Lo que esté más cerca de la estrella, lo que esté más cerca del Sol, va a estar más caliente, como por ejemplo Mercurio. Lo que esté a la distancia que está la Tierra va a estar en climas templados. Y lo que ya esté más lejos, los planetas más grandes, van a ser planetas muy fríos. Entonces, los lugares donde nosotros buscamos a ver si es que hay vida parecida a la Tierra, van a ser los lugares que van a estar cerca de la Tierra. Y en este caso, son estos tres planetas. Venus, la Tierra y Marte. ¿Y qué quiere decir que estén en este clima templado? Tienen que imaginarse lo que les decía antes, una fogata. Si yo me acerco mucho al fuego, si me acerco mucho a la fogata, me voy a quemar. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con Mercurio. Si yo estoy muy lejos del fuego, no voy a recibir calor y me va a dar frío. Y eso es lo que pasa en los planetas más lejanos. Estos tres planetas están en una zona donde hace justo la cantidad precisa de calor desde la distancia a la cual están del Sol. Pero, ¿es eso lo único que nos importa? ¿Recuerdan que yo les había hablado sobre esta capa protectora? Que es esta capa de gas, la atmósfera. Entonces, Venus, la Tierra y Marte, que tienen tamaños distintos, fíjense que Marte es mucho más pequeño que la Tierra y que Venus, también tienen características distintas. Y esto va a afectar en sus temperaturas. Aquí yo les dibujé cómo tienen los planetas. Estas capas de gas que nos van a permitir acumular o perder calor. En el caso de Venus, la capa que tiene es muy gruesa y tiene muchos gases que son muy densos. Es como que tuviera otro material. Y al tener esta capa muy densa, aunque está a una distancia que le podría permitir tener temperaturas similares a las de la Tierra, tiene temperaturas muy altas. No podemos ir a Venus. No podemos explorar Venus porque las temperaturas de Venus son... Imagínense, ¿alguna vez han visto a sus papás hacer un tecito, hacerse agua caliente? Sí. Y les han dicho, cuidado, no se vayan a quemar. Obvio. Imagínense, se me queman. Imagínense que en Venus hace la temperatura de cuatro veces el tecito. O sea, cuatro veces tan caliente como esa agua hirviendo. Entonces, es imposible que podamos estar ahí en Venus. Ahora, ¿qué pasa en Marte? En Marte ocurre lo contrario. En Marte la atmósfera es muy delgada y además está más lejos del Sol. Entonces, las temperaturas en Marte son muy bajas y hacen mucho frío. Dicho eso, vamos a ir a Marte. Vamos a ir a Marte y vamos a tratar de encontrar a estos marcianos. Vamos a tratar de ver cómo son los seres que habitan en Marte. Pero, para encontrarlos, tenemos que saber bien cuáles son las características. ¿Qué pasaría si tuviéramos que ir a Marte? ¿De qué nos tendríamos que preocupar nosotros? En primer lugar, ya lo dije, hace mucho frío. Entonces, para ir a Marte tendríamos que ir con mucho abrigo. O sea, los climas de Marte son mucho más fríos que los climas que tenemos en el polo de nuestra Tierra. O sea, temperaturas muy bajas. ¿Qué otra cosa necesitamos para ir a Marte? Vamos a necesitar mucho bloqueador solar. No comida, sino que mucho bloqueador solar. Porque en Marte, como nuestra capa protectora, recuerden esta idea de la atmósfera, esta capa de gases que es nuestra capa protectora, es muy delgada, no solamente va a ser más frío, sino que además nos podemos quemar con mayor facilidad. Hay mucha, lo que se llama radiación, hay muchas emisiones que vienen del sol y de esto vamos a hablar más en otras charlas, pero hay mucha emisión que viene del sol que nos puede hacer daño. Igual que en el verano, a ustedes les dicen que se echen protector solar para cuidarse de no quemarse. Si ustedes fueran a Marte, también tendrían que tener cuidado con toda esa radiación que hay. Y finalmente, como esta capa protectora es muy delgada, yo les decía antes, respiren hondo. Esto que ustedes pueden hacer es gracias a que tenemos oxígeno, a que tenemos estos gases que nos protegen. En Marte eso no está, entonces también necesitaríamos ir con oxígeno, con tanques de oxígeno que nos permitan respirar. Y si consideramos todo eso, ¿cómo es un marciano? ¿Cómo es este ser que puede estar en condiciones de mucho frío, que puede estar en condiciones donde se puede hacer daño a la piel y que también puede estar en condiciones donde hay poco aire, le cuesta respirar, hay poco oxígeno? ¿Cómo es este marciano? Esa es la pregunta. ¿Cómo son estos objetos? ¿Son verdes? ¿Tienen antenas? ¿Son como nuestro amigo, nuestra amiga aquí que aparece en el video? ¿Son así? Aquí hay muchos tipos de marcianos, quizás como los que ustedes estaban pensando antes. ¿Son verdes? ¿Son negros? ¿Son, parecen bichos extraños? ¿Son azules? Alguien había dicho antes que pensaba que también eran azules. ¿Tienen los ojos negros? ¿Son así? La respuesta es que probablemente no. Y para saber cómo son, vamos a ver una a una las características que tienen que cumplir. Entonces, si son seres que tienen que soportar el frío, podría ser que fueran como los pingüinos, porque los pingüinos soportan mucho frío, los osos polares también soportan mucho frío. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo son los terrícolas que habitan en este tipo de situaciones. ¿Cómo son los terrícolas que habitan con mucho frío? Pueden ser pingüinos, pueden ser osos polares, piensen en todos los seres que viven en los polos, piensen en todos los seres que viven en situaciones de mucho frío. Esos podrían quizás ser marcianos, pero además necesitan sobrevivir a esta radiación que les llega en la estrella y a esta falta de oxígeno. Entonces, ¿qué seres en nuestra tierra pueden sobrevivir a estas condiciones? Son cosas muy extremas. En el caso de la radiación, los seres que mejor sobreviven a estas condiciones son los microorganismos, son las bacterias, son estos seres que no podemos ver, que están en nuestras manos, que están en todas partes y que son capaces de sobrevivir en estas situaciones muy extremas. con el coronavirus. El coronavirus es un virus, no es una bacteria, pero está ahí, es como, es un punto ahí que está abierto a discusión, pero exactamente, como seres que no podemos ver y que son muy resistentes. ¿Y qué cosas sobreviven a situaciones de poco oxígeno? También, por supuesto, los microorganismos, pero también todos estos seres que viven en el fondo del mar. En el fondo del mar hay seres vivos muy extraños y que incluso podrían parecer alienígenas. Aquí estamos viendo a una especie de pez que vive en el fondo marino y fíjense que ahí atrás hay como una araña. Entonces, en el fondo del mar tenemos muy poco oxígeno, hay mucha presión y podría ser que alguno de estos seres sea similar a los que tenemos en Marte. Pero ojo, aquí hay algo, aquí hay algo de lo que espero que todos estén pensando. De estos tres seres que yo les propuse, uno para el frío, uno para la radiación y uno para la falta de oxígeno, hay dos que ocupan agua y Marte tiene agua. Aquí tenemos una imagen de cómo es Marte actualmente y la pregunta es, ¿ustedes ven ríos? ¿Ven mares? ¿Ven lagos? No se ven esas cosas porque actualmente Marte no tiene agua líquida sobre su superficie. Entonces, al no tener agua líquida sobre su superficie, no podemos pensar que existen seres como los pingüinos o como los peces porque no hemos encontrado indicios de esta agua líquida en la superficie de Marte actualmente. Entonces, ¿cómo es un marciano? De todo lo que yo les dije antes, lo más probable es que el marciano no sea así como ustedes se lo imaginaban antes de la charla, sino que sea más parecido a estos pequeños microorganismos que no podemos ver pero que sabemos que están ahí y cuando buscamos vida en Marte, lo que estamos buscando son pequeños seres, microorganismos que podrían resistir a el frío, a la radiación y a la falta de aire, a la falta de oxígeno. Sí, entonces, ahora que sabemos que los marcianos son así, la pregunta es, bueno, ¿existen los marcianos? Y los estamos buscando. Aquí pueden ver, no sé si ustedes escucharon que hace tres días hubo un lanzamiento de una misión robótica para explorar a Marte. Entonces, estamos mandando ¿Quién escuché? Los distintos países están mandando misiones, aquí pueden ver a un lado estas imágenes que se ven, hay una imagen como de la Tierra que se está moviendo, esa es la Tierra de Marte, esa es la Tierra de Marte, que son imágenes que tomó un robot llamado Curiosity, que quiere decir curiosidad en español, y la misión que vamos a lanzar ahora, que se están lanzando, es la misión que va a llevar no solamente otro robot, para que analicen la superficie, sino que también un pequeño helicóptero que va a observar la superficie de Marte desde arriba y va a tratar de encontrar alguna señal de estos microorganismos. Hasta ahora no los hemos descubierto, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que no estén ahí. Y lo que yo quiero que saquen de esta charla es que recuerden que primero la búsqueda continúa, estamos buscando a estos marcianos, y que en el caso de que existan estos marcianos, no van a ser necesariamente hombrecitos o mujercitas verdes con antenas, sino que probablemente sean pequeños microorganismos que apenas vamos a poder ver, y mucho menos van a tratar de venir a conquistarnos, ¿de acuerdo? Así que, cuando piensen en la vida extraterrestre, cuando piensen en la vida exterior, no piensen en las películas, sino que piensen en vida muy resistente que puede estar bajo condiciones extremas y aún así sobrevivir. Y desafortunadamente, en la mayoría de los planetas hay condiciones extremas, hay condiciones de mucho frío, condiciones de poco aire, de poco oxígeno, de falta de esta capa protectora que es la atmósfera, y entonces, como tampoco tenemos agua, cuando miramos la vida que hay sobre la Tierra y tratamos de ver ¿cuál de toda esa vida podría sobrevivir en otro planeta? La respuesta es que probablemente la vida que sobreviva sean estos pequeños microorganismos. Ustedes no podrían sobrevivir en Marte. Sus perros, sus gatos, no podrían sobrevivir en Marte, así como existen en la Tierra. Ahora, si es que podemos ir a Marte equipados con trajes espaciales, esa es otra pregunta y esa es otra charla. Pero por ahora lo que les puedo decir es que los marcianos no sabemos si existen, pero en el caso de que existan van a ser muy pequeños y muy difíciles de ver. Así que eso chicos, muchas, muchas gracias por su atención y ahora voy a revisar sus preguntas. Así que, Enrique, vamos a abrir el chat. Vamos a ver lo que están diciendo en el chat. manténganse de todas maneras, les voy a cerrar los micrófonos porque voy a estar leyendo sus mensajes del chat. Tienen que ir poniendo sus preguntas en el chat para poder responder las chicos. Veo que Felipa Socar está preguntando ¿en un futuro podríamos ver esos microorganismos? Bueno, los microorganismos, estos pequeños seres que no podemos ver hoy en día con nuestros ojos son objetos que sí se estudian en laboratorio. Son objetos que los científicos estudian en laboratorios gracias a los distintos microscopios y los distintos instrumentos que tienen. Entonces, de hecho, lo que se quiere hacer en un futuro es poder traer pedazos de roca, poder traer quizás fósiles, poder traer muestras desde Marte para poder analizarlas en laboratorio y poder revisar si es que efectivamente hay algún tipo de muestra, algún tipo de microorganismo que podamos observar. Pero no los vamos a poder ver con los ojos, siempre se van a poder ver a través de laboratorio. Julieta me está preguntando si ponemos a un pez en una pecera con agua en Marte, ¿podría sobrevivir? Ellos no necesitan oxígeno. En el fondo, ¿qué pasa si nosotros llevamos a estos seres vivos y les ponemos agua en Marte? Bueno, esa es una súper buena pregunta, Julieta. Hay distintos proyectos que de hecho hablan de la posibilidad de, de alguna manera, arreglar Marte, de hacer que tenga agua, de hacer que tenga esta atmósfera, de tratar de, es como si ustedes encuentran un terreno seco y lo tratasen de arreglar. es un poquito más difícil que eso porque esta capa protectora de la que yo les hablo, esta atmósfera, se produce debido a distintas características de los planetas y hay algunas características que desafortunadamente no podemos recrear. Ahora, si lleváramos una pecera con agua, también nos tendríamos que preocupar de el alimento de ese pez, nos tendríamos que preocupar de que si bien el pez no necesita oxígeno como nosotros en el aire, sí hay un poquito de oxígeno dentro del agua de todas maneras, entonces las condiciones serían muy distintas y sería un poco difícil aunque lleváramos esa agua al planeta. Alguien, Aileen, me pregunta ¿podría haber vida en otros sistemas solares? Esa es una gran pregunta, yo ahora les mostré imágenes de nuestro sistema solar que tiene ocho planetas y lo que me está preguntando Aileen es si podría haber esta opción de que haya vida pero en otra estrella, con otros planetas les voy a decir que además de nuestro sistema solar hemos encontrado más de tres mil sistemas solares con distintos planetas más de cuatro mil planetas hay muchos planetas fuera de nuestro sistema solar no hemos encontrado vida en ninguno pero sí sabemos que hay otros lugares donde los planetas también están en las temperaturas adecuadas como para poder tener vida recuerden que todo esto se trata de la temperatura si tengo la temperatura y si tengo también esta capa protectora si tengo la atmósfera debería poder tener vida pero es muy complicado es muy difícil poder revisar y poder asegurarse de de tener atmósfera eso es lo más complicado respecto a la temperatura sabemos que hay planetas que están en la temperatura correcta pero podría ser que ocurra lo mismo que ocurrió con Venus o con Marte que si bien están a la temperatura correcta por las características de esta capa de gas no podemos tener vida como la conocemos en la Tierra Paulina está preguntando ¿cuánto nos demoramos en llegar a Marte? ¿se acuerdan de esta imagen que yo hice del cohete que viaja desde la Tierra a Marte? ¿cuánto nos demoramos en llegar a Marte? Las misiones que se lanzaron hace tres días van a llegar en febrero del próximo año a Marte o sea agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero y febrero siete meses siete meses tardamos en llegar a Marte con las tecnologías actuales y solamente podemos lanzar los cohetes cada dos años porque Marte y la Tierra se mueven en torno al Sol a velocidades distintas y recorren distancias distintas entonces los cohetes se lanzan cuando Marte y la Tierra están muy juntitos y cuando el recorrido es lo más corto posible entonces son siete meses los que tardó en el mejor caso en llegar a Marte es un viaje un poquito largo y es el planeta más cercano imagínense en llegar a otro planeta es muy 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 difícil Gaspar me está preguntando sobre los platillos voladores los platillos voladores ¿cómo es esto de los platillos voladores? ¿alguien alguna vez ha visto un platillo volador? los platillos voladores son objetos que hay distintas personas que han visto quizás quedan clasificados bajo el concepto de ovnis que es objeto volador no identificado y viene mucho del cine de cómo pensamos que quizás estos seres se podrían mover ahora si pensamos en microorganismos estas bacterias estos seres pequeños estos microorganismos no van a construir platillos voladores y muchas veces las observaciones de platillos voladores son más bien errores fotográficos o de la cámara de cómo pareciera que hay un platillo volador pero realmente no hay un platillo volador también tienen que pensar que la tierra la tierra está aquí desde hace cuatro mil millones de años mucho tiempo atrás sin embargo el ser humano solamente ha sido capaz de resolver de realizar la tecnología como para poder viajar en los últimos cien años entonces es muy difícil es muy difícil generar ese tipo de tecnología Emiliana pregunta me encanta esta pregunta gracias Emiliana ¿los marcianos se pueden enfermar? o sea si los marcianos son seres vivos como los que conocemos en la tierra por supuesto que se podrían enfermar ahora el tema es cómo funcionan los microorganismos y esa es otra pregunta si los marcianos son microorganismos ¿cómo funcionan los microorganismos? ¿cómo se reproducen los microorganismos? ¿cuál es la diferencia entre nosotros que somos animales que somos mamíferos y los microorganismos? y eso es algo que ustedes podrían investigar porque estamos pensando en entender la vida extraterrestre pero primero deberíamos quizás tratar de entender la vida sobre la tierra cómo funcionan aquí los distintos tipos de vida cómo funcionan aquí los animales las plantas los hongos los fungis y los microorganismos así que hay mucho que averiguar incluso aquí dentro de la tierra Emiliano pregunta ¿de qué están hechos los microorganismos? eso va un poquito en la línea de lo que preguntaba antes ¿no? los microorganismos a diferencia de nosotros son como decirlo son seres vivos mucho más simples sus procesos de reproducción sus procesos de alimentación sus procesos de generar energía son mucho más simples que los de los mamíferos que la de los animales que los de las plantas incluso y eso es lo que los hace también extremadamente resistentes vamos a estar haciendo un curso con la Universidad de Chile donde vamos a hablar de esas cosas de cómo son estos microorganismos de cuáles son sus características de por qué pensamos que son tan tan resistentes Alonso está diciéndome si los extraterrestres fueran microorganismos ¿por qué no bajan con microscopios y los ven? Alonso eso es exactamente lo que hacemos solamente que no vamos seres humanos porque el ser humano aún no desarrolla la tecnología como para que nosotros seamos capaces de hacer un viaje tan largo y después volver sin problemas a la salud porque recuerden lo que les dije en Marte hace mucho frío hay mucha radiación eso quiere decir que podemos hacernos mucho daño a la piel mucho daño a nuestros órganos internos y también hay falta de oxígeno entonces para poder viajar hasta Marte y llevar a científicos a Marte que puedan quizás observar con microscopios en el lugar necesitamos tener trajes espaciales súper resistentes necesitamos tener mucha capacidad de cargar oxígeno de poder asegurarse de que los y las astronautas estén bien y eso es algo que aún no logramos entonces lo que se hace es que se mandan robots y los robots van con instrumentos microorganismos con con distintas cámaras con distintos instrumentos que les permitan hacerlo entonces un poquito ocupamos microscopios para ver estos microorganismos pero los ocupan los robots alguien pregunta si es que podemos llevar Mario pregunta si es que podemos llevar plantas para que hagan oxígeno claro eso suena súper razonable que no llevamos agua las razones igual que porque no podemos llevar peces con agua es porque las plantas también necesitan no es solamente que las plantas generen oxígeno sino que las plantas también capturan distintas partículas del aire para poder generar este oxígeno las plantas también tienen la clorofila que se llama que es lo que les da el color verde que les para poder captar la luz del sol como nos llega aquí a la tierra en cambio el hecho de que esta atmósfera de que esta capa protectora sea distinta en Marte hace que estas mismas plantas no pudiesen funcionar no pudiesen sobrevivir de la misma manera en Marte además las plantas también tienen un tema con la temperatura alguna vez se les ha muerto una planta no pueden simplemente poner una planta en un lugar donde haga mucho frío o mucho calor las plantas también existen en temperaturas específicas recuerden cuando veíamos esta imagen de cómo era la vida en distintos lugares de la tierra por ejemplo en los polos hay muy pocas plantas porque hacen mucho frío entonces sería difícil llevar plantas a Marte Rocío me pregunta ¿qué planeta viene después de Marte? después de Marte Rocío viene Júpiter que es el planeta más grande del sistema solar y después de Júpiter viene Saturno que es el segundo planeta más grande del sistema solar hay muchos planetas así que ahí los pueden revisar pero después de Marte viene Júpiter Emanuel dice ¿los microorganismos pueden sobrevivir a climas fríos y calientes extremos? sí Emanuel los microorganismos son seres muy resistentes y por eso pensamos que probablemente en los planetas de haber vida sean microorganismos porque son muy resistentes de hecho sobre la tierra lo primero que se formó la primera vida que existió fueron estos microorganismos entonces probablemente sean ellos también los primeros en poblar otros planetas me están preguntando ¿qué estudié que alguien cuando grande quiere ser astronauta? yo soy astrónoma los astrónomos no necesariamente son astronautas de hecho a mí les voy a contar un secreto a mí me da mucho susto ir al espacio porque el espacio es muy peligroso la atmósfera esta capa protectora que tenemos en la tierra es fundamental para que podamos vivir entonces a mí no me gustaría ser astronauta yo no sé si a alguno de ustedes les gustaría ser astronauta pero si quieren ser astronauta hay de unas manos que se levantan hay niños niñas que quieren ser astronautas si quieren ser astronautas lo que tienen que hacer es ser científicos los científicos son los que después van al espacio porque en el espacio necesitamos a gente que sea capaz de hacer experimentos que sea capaz de resolver cosas necesitamos ingenieros ingenieras porque ¿qué pasa si le ocurre algo a la nave? ustedes tienen que ser capaces de ir y reparar la nave entonces deben ser científicos así que a estudiar y a revisar todas las materias todo es muy importante para poder ser astronauta Amanda dice ¿han encontrado otros planetas donde nosotros los humanos podamos vivir? mira lo que les decía antes planetas hemos encontrado muchos más de 4.000 planetas en el sistema solar de estos planetas hemos visto que hay varios que están a la temperatura adecuada pero lo que no sabemos y voy a hacer mucho hincapié en esto es si es que tienen esta capa protectora esta atmósfera y sin esta atmósfera no tendríamos el oxígeno que necesitamos para respirar ¿podríamos vivir en esos planetas? quizás sí pero con trajes espaciales muy avanzados no podríamos vivir como vivimos aquí sobre la tierra sino que necesitaríamos una tecnología muy avanzada Cote me pregunta me hace una gran pregunta que yo creo que varios de ustedes están preguntando ¿podrían evolucionar y ser aliens como los de las películas? ¿sería posible que estos microorganismos a medida que pase el tiempo crezcan y se conviertan en estos seres que vienen a atacar a la tierra o que tienen guerras intergalácticas y que viajan? no lo sabemos les voy a adelantar algo que es que se piensa que Marte si bien a futuro no va a evolucionar a ser como la tierra porque es un planeta seco si se piensa que hace muchos años atrás podría haber sido como la tierra podría haber tenido agua líquida podría haber tenido vida más similar a la tierra entonces quizás lo que estamos viendo en Marte es un planeta que se deterioró con el tiempo porque hay otras cosas que ocurren en Marte que hacen que esta capa protectora que esta atmósfera sea tan delgada y que eso hizo que finalmente sea actualmente el planeta que vemos que es más seco que es más árido y donde no tenemos agua líquida en la superficie como en la tierra voy a seguir contestando sus preguntas pero antes de hacerlo hay un anuncio importante que les tienen que dar para que podamos seguir haciendo estas preguntas pero quizás en otras charlas en otras clases Enrique ¿querías decir algo? Vamos a esperar a Enrique que les va a contar algo sobre los cursos que vamos a hacer donde vamos a seguir hablando de estos temas Hola, miren les vamos a hacer un anuncio todos los que hayan se hayan inscrito en esta charla tienen un descuento para el curso que va a hacer la profesora Terepaneque que va a iniciarse la próxima semana ahí en el chat ahora les voy a poner el enlace del curso y ese descuento es que para cada uno de ustedes el curso saldría 14.990 eso ahí van a ver en ese enlace todos los datos de este curso que dura 4 días que empieza el día 10 hasta las 13 horas y en la mañana esta misma hora a las 11 es el curso para niños de 6 a 8 años y en la tarde es para los niños de 9 a 12 eso pues los esperamos en ese curso y cualquier duda ahí está en ese mismo enlace que les mandé van a descubrir el mail donde pueden hacer todas sus preguntas y dudas adelante vamos a seguir respondiendo preguntas pero como les decía Enrique la próxima semana vamos a estar haciendo un curso respecto a planetas respecto a vida fuera de la tierra vamos a estar hablando también sobre las preguntas que me hicieron ahora y muchas más sobre cómo serían estos microorganismos sobre cómo son los planetas que hemos descubierto sobre cómo descubrimos los planetas también porque cómo sabemos que hay planetas fuera de la tierra si están tan lejos no los vamos a poder ver entonces cómo los descubrimos vamos a estar hablando de todas esas cosas y como les decía Enrique por haber aquí venido a la charla van a tener un descuento especial así que pueden ir al link les pueden pedir a sus papás que vayan al link y ahí encuentran toda la información y cualquier problema que tengan por favor escríbanlo al mail que aparece en el enlace vamos a responder algunas preguntitas más alguien preguntaba a qué hora termina la charla vamos a terminar en un 10 minutitos más pero voy a seguir respondiendo sus preguntas Julián pregunta ¿cuánto es un año en Marte? ¿cuánto dura un año en Marte? para eso tenemos que entender que un año es el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta completa al Sol en el caso de la Tierra cinco días eso es lo que tarda un planeta en dar la vuelta al Sol en Marte se tarda casi el doble entonces más o menos dos años sobre la Tierra es un año en Marte de hecho las misiones que van a Marte se piensan para que duren un año para que el robot esté funcionando por al menos un año completo sobre Marte que equivale a dos años completos sobre la Tierra Santi y Pablo preguntan ¿hay comida en Marte? no hay comida en Marte así como la conocemos en la Tierra porque no hay plantas ni para cultivar algo y comérnoslo porque no tenemos plantas en Marte no hay agua en Marte es complicado alguien dice nosotros Felipe dice nosotros los humanos ¿podríamos haber venido de otro planeta como microorganismo en algún meteorito? esta es una pregunta súper interesante ¿sería posible que en la Tierra hubieran llegado microorganismos a partir de algún impacto con un meteorito o algo así? si los microorganismos son estas cosas que no vemos podrían estar en piedras en basura espacial y llegar a la Tierra hay distintas teorías científicas hay distintos grupos científicos que efectivamente trabajan analizando estas posibilidades que trabajan pensando en la posibilidad de que la vida aquí en la Tierra haya ocurrido cómo llegó a haber vida sobre la Tierra y también generar este impulso de vida inicial mira Antonella me hace una pregunta que me encanta dice si nuestra Tierra es ovalada los que quedan en la parte de abajo están colgando ¿cómo no se caen? porque es como un círculo pero los que están abajo eso es una muy buena pregunta yo tengo por aquí les quiero mostrar tengo un planeta Tierra que ahora no lo tengo pero me lo traerán va a aparecer aquí por arte de magia de unos marcianos no tengo un planeta Tierra y ustedes bueno ya lo vieron es una esfera entonces la pregunta Antonella es ¿qué pasa con la gente que vive aquí abajo? por ejemplo la mayoría de ustedes nos está escuchando desde Latinoamérica desde Chile desde México había algunas personas Brasil entonces ¿qué pasa con las personas que están aquí en la parte de abajo de la Tierra? nosotros no nos estamos cayendo pero ¿por qué no nos caemos? esa es una excelente pregunta no sé dónde si Antonella sigue aquí pero es una muy buena pregunta lo que ocurre es que la fuerza de gravedad que es lo que nos mantiene sobre la Tierra empuja hacia dentro de la Tierra o sea toda la fuerza que nosotros sentimos sobre la Tierra está empujando hacia el centro hacia el centro de la Tierra y no importa dónde uno esté parado la fuerza me está empujando hacia el centro esto ustedes lo pueden revisar en sus casas si es que tienen un hilo lo pueden hacer con el audífono yo me voy a sacar un audífono si ustedes empiezan a girar el audífono independiente de hacia dónde lo giren lo pueden girar hacia arriba o hacia abajo el audífono no se va a caer y eso ¿por qué ocurre? porque está atado a un hilo y el hilo siempre va a estar tirando hacia el centro hacia donde están mis dedos ¿ok? pero y en la Tierra ocurre lo mismo la fuerza de gravedad siempre está empujando hacia el centro entonces no importa si es que están arriba o si están abajo no se van a caer porque van a estar siempre empujándose hacia el centro es una pregunta muy interesante Antonella y eso es lo que responde la física por eso es tan bonito estudiar física porque nos podemos hacer esas preguntas y ir respondiéndolas Camila pregunta otra pregunta que a mí me encanta que es ¿qué son las estrellas fugaces? las estrellas fugaces son la prueba de que tenemos esta capa protectora esta atmósfera si ustedes ven una estrella fugaz tienen que pedir un deseo pero no porque sea una estrella sino porque gracias atmósfera por protegernos esta capa de gas que hay en torno al planeta tierra cuando algo ingresa va a hacer una fuerza de fricción miren pasen la mano así rápido por el aire si la pasan rápido por el aire lo suficientemente rápido de un lado a otro de un lado a otro tiene que ser de un lado a otro van a darse cuenta que probablemente cuando vayan de vuelta van a sentir el viento ¿no? van a sentir una fuerza un roce ese roce si ustedes van muy rápido y en lugares muy altos lo que va a generar va a ser calor entonces cuando distintas piedras distintos asteroides pequeños ingresan a nuestra atmósfera rozan con todo este gas crean roce con el aire y se incendian y se desintegran y eso es el brillo que ustedes ven de las estrellas fugaces ese brillo es ese pequeño pedazo de basura espacial esa pequeña roca ese pequeño meteorito que producto de la fricción se ilumina porque se desintegra por las altas temperaturas entonces esas son las estrellas fugaces es nuestra atmósfera protegiéndonos de la caída de asteroides o meteoritos voy a responder las últimas tres preguntas Matías pregunta ¿hay gravedad en Marte? yo les estaba hablando recién de que aquí sobre la Tierra nosotros no nos caemos porque tenemos una fuerza de gravedad que empuja hacia adentro entonces ¿esto también ocurre en Marte? también ocurre en Marte ocurre en todos los planetas ocurre en todos los objetos que tienen masa en todos los objetos que tienen una masa fuerte van a producir un campo de gravitación ahora lo que ocurre es que Marte es mucho más pequeño que la Tierra entonces la fuerza con la cual Marte nos empuja hacia adentro también es menor también es más pequeña ¿qué quiere decir esto? que si ustedes van a Marte y tratan de saltar van a saltar mucho más alto ¿han visto alguna vez? pueden buscar imágenes de la Luna de cómo saltan en la Luna y cuando uno salta en la Luna salta mucho más alto porque es más fácil levantarse porque no me están tirando hacia abajo no hay una fuerza tan grande que me esté tirando hacia abajo como en la Tierra también existe si ustedes saltan van a volver a bajar pero van a poder levantarse mucho más vamos a ver ¿qué otra pregunta me están haciendo? Asanay pregunta ¿podrían seguir dando más charlas? yo quiero saber todo sobre el espacio y quiero ser científica vamos a seguir dando este tipo de charlas no solamente mi charla sino que también van a haber otros cursos donde van a dar otras charlas también les vuelvo a recordar que la próxima semana vamos a estar haciendo un curso vamos a estar cuatro días haciendo cuatro charlas distintas sobre el tema del planeta sobre el tema de la vida en el espacio así que si les interesa inscribirse le pueden decir a sus papás que vayan a la página de cata.cl y si tienen cualquier duda cualquier problema pueden mandar un correo y ahí vamos a intentar solucionarlo porque queremos que todos los que puedan los que quieran participar puedan participar así que por favor ante cualquier consulta o duda manden un correo vamos a estar haciendo cuatro sesiones la próxima semana hablando sobre planetas sobre cómo los encontramos y sobre todo ese tipo de cosas la última preguntita dice a Gaspar le gustaría mucho saber cómo no se cae la luna sobre la tierra y la tierra sobre otras cosas y así cómo se afirman los planetas esto es una excelente pregunta y voy a volver a sacarme el audífono ¿se acuerdan cuando yo les hice este ejemplo del objeto que gira? aquí tengo el largo del audífono es la fuerza de gravedad el audífono está siendo atraído por mi dedo gracias a este cable pero si se fijan cuando yo lo giro no se cae el audífono no se cae sobre mi dedo incluso si yo lo giro hacia arriba miren si yo lo giro hacia arriba tampoco se cae sobre mi dedo entonces la pregunta es ¿por qué si está así? si yo lo dejara así se caería ¿verdad? si yo dejo esto así y después lo suelto se cae entonces ¿por qué no se cae cuando yo lo giro? ¿qué es lo que cambia cuando yo lo giro? lo que cambia es que tiene una velocidad si yo esto lo dejo quieto se va a caer pero si yo le doy una velocidad no se va a caer y eso es lo que ocurre con los planetas los planetas no se caen porque tienen una velocidad porque están girando en torno a la estrella y en el caso de la luna la luna está girando en torno al planeta a cierta velocidad y al tener esa velocidad no se van a caer sobre el objeto que los está trayendo es una pregunta muy bonita Gaspar así que me alegro mucho de que me lo hayas hecho chicos, chicas espero que hayan podido disfrutar esta charla espero que hayan aprendido en esta charla que recuerden que los marcianos probablemente sean muy pequeñitos y que no los vamos a poder ver pero que también son vida y sería muy emocionante poder encontrar vida y esperamos que en los próximos años la podemos encontrar o sea estamos actualmente mandando misiones a Marte misiones robóticas a Marte pero próximamente se espera lo respondía en alguna pregunta poder traer esas muestras a la Tierra y poder analizarlas en el laboratorio poder revisar si es que vemos algún tipo de muestra algún tipo de microorganismo así que muchas gracias por haber asistido hay personas que están poniendo en el chat preguntas sobre el curso y les recuerdo que para cualquier pregunta sobre el curso sobre los costos sobre cómo hacer cualquier tema con el curso tienen que ir a la página de cata.cl pueden escribirle al mismo correo con el cual les enviaron el link de Zoom para esta charla y ahí les van a poder aclarar todas sus dudas espero poder ver a la mayoría de ustedes la próxima semana que sigan haciéndose preguntas y que sigan aprendiendo de ciencia así que muchas muchas gracias por haber participado adiós a todos y todas y nos vemos la próxima semana cuídense portense bien y hagan ciencia háganse preguntas adiós los estoy mirando chao chao fue muy bonito compartir con ustedes chao 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 Gracias.